al día siguiente en el trabajo 8 y media y este perro interesante yo también quisiera saber después de esto pasó algo importante la escena la escena esto la convierte en la guafiestas 3000 básicamente sería yo solamente que el ganso despertó empezó a actuar septiembre ya sé a qué se refiere el nombre está en el comentario fijado bye cuídense y y y y y y y Gracias.